Vamos a la mesa de Interline, me acompaña Javier Bravo, aquí en el estudio y en la línea telefónica están Verónica Espinosa y Verónica Cruz. Gracias por acompañarnos ambas. Vero, ¿qué tal? Vero y Vero. Bueno, ¿me escuchan? Verónica, Verónica Espinosa. Hola, ya estamos al aire. Te escuchamos muy lejos, Arnoldo. Ya estamos al aire, les decía, yo las escucho muy bien. ¿Me escuchan mejor? Sí, mejor, nosotros platicando acá de la vida. Ya vi que están muy contentos con Torreando. Vero, sé que te tienes que ir, Vero Espinosa, y entonces queremos que primero nos platiques tú cómo has visto toda la semana después de que se presentó la denuncia de las estudiantes del Campus León en la Universidad de Guanajuato sobre esta situación de acosos no atendidos por los protocolos y las instancias universitarias, y cómo se ha dado el debate interno y externo, sobre todo porque conoces muy bien de este tema, lo has seguido, no solo en el ámbito local, sino en el nacional. ¿Cuál es el balance que haces? Bueno, fíjate cómo, buenas tardes y buenas tardes al auditorio, cómo, Arnoldo, la reacción, me parece que eso es como parte de lo que más habría que valorar en términos de una reacción de opinión pública, pero sobre todo de una difusión creo que muy profesional y muy madura de la mayoría, desgraciadamente no de todos, de la mayoría de los medios de comunicación que hemos, me incluyo, que hemos retomado el tema. Obviamente el propósito era justo llegar a este nivel de conciencia y de repercusión a través de medios de comunicación porque la denuncia ya no tenía otra posibilidad dentro del entorno universitario, ¿no? Entonces se toman estas decisiones y se hace una convocatoria que buscaba tener esta resonancia, pero también que buscaba que los medios de comunicación podamos entender y también proyectar la dimensión de este como otros problemas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y con la violencia de género y con la violencia contra las mujeres. Entonces lo hemos visto, son temas que gracias al activismo, a las organizaciones, a las estudiantes, a algunas académicas que también siempre quisiéramos que todos fuéramos más y más y más, que se logran hacer visibles, pero que también tienen que encontrar en medios de comunicación en esta función social del periodismo justo esa responsabilidad. Y bueno, vemos esta réplica, estas publicaciones, esta dilución, cómo el manejo del tema lo que ha generado es la reacción de la opinión pública de yo también, yo también, a mí también me pasó, y todo esto que ya estamos viendo en el transcurso de los días, todo bien decía. Pero, a ver, el entorno también creo que fue sensibilizado por un debate que ha sido incluso global, ¿no? de que hay una situación no vista, no revisada, no hecha consciente de afectación a los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, en todas las industrias, en los gobiernos, en los espacios públicos y privados, que creo que nos da una sensibilidad distinta. Pero yo destacaría después dos cosas. Bueno, la valentía de las estudiantes que, pues, hacen esto después de haber sufrido la no escucha de sus planteamientos en el espacio donde primero deberían ser acogidas por sus maestros, que luego se quejan de que no les tienen confianza y uno se explicaría, pues, claro, por este tipo de respuestas. Y luego la credibilidad de organizaciones como las libres, que cuando llaman a una conferencia de prensa sabemos que va a ser un tema serio y bien planteado. Bueno, mencionaría estas tres cosas como parte de, y quizás haya más, pero tú me dirás de por qué se logró este efecto, ¿no? Sí, por supuesto. Por esto que tú dices al principio, ¿no? Porque el tema es un tema que poco a poco se ha ido entendiendo y poco a poco se ha ido permeando, permeando también en la modificación de la visión desde los medios de comunicación, primero para saber cómo relacionarse y cómo escuchar a quienes son las víctimas. Y segundo, de eso, un paso importantísimo, cómo creerles a las víctimas. Esto es fundamental y esto es algo que en lo que medios de comunicación también tienen que evolucionar, tenemos que evolucionar, ¿no? Porque esto es una premisa de organizaciones como las libres y si hay una credibilidad justo de la organización del Centro de Libres es por esta premisa, primero, de creer a las mujeres. Digo, estábamos revisando las reacciones de algunos de los académicos que fueron entrevistados el día del informe del rector Luis Felipe Guerrero Gripino y de verdad, escuchar no solo las evasivas, pero escuchar que quienes creemos que tienen los méritos de conocimiento humano o científico y demás hacen comentarios y responden cosas como no hay que creer de entrada en una denuncia de acoso de una mujer. Bueno, no solamente es vergonzoso, sino es hasta en audito que en un nivel de excelencia de un personaje que además dentro de la universidad es como tan reconocido y demás, escuchar este tipo de comentarios, ¿no? Habla del mucho camino que hay que recorrer. Bueno, ¿crees que esta vez se puede avanzar mejor? Parece que hay un gran consenso. Realmente he visto como las voces que inicialmente hablaban de las formalidades o de la presunción de inocencia o del derecho de los señalados, los maestros señalados a defenderse o ha ido bajando para dejar paso a lo otro. Que lo otro es, el tema no es León, el tema no es la división de política y ciencias sociales. El tema es que esto está ocurriendo en muchas partes y la autoridad debe asumir un compromiso ya de cero tolerancia, ¿no? Pues como lo ha dicho Veracruz en este momento y en otros momentos, son los problemas estructurales y lo que sí se quiere es que la universidad, como otras instancias, entiendan que el problema no es que no se siga una vía institucional para hacer una denuncia o que no exista una vía, una denuncia hecha en esa vía institucional, ¿no? No, el problema no es una denuncia, el problema es que está el acoso. Y hoy las alumnas y ahora se han sumado las académicas que han salido, después de que han salido las alumnas tan valientemente, y con este acompañamiento, pues justo es eso, ¿no? Es el meollo del asunto, primero, que se les crea, segundo, que no se crea que el problema es que no hay denuncias, el problema es el acoso. Claro, claro. Vero, sé que tienes muchas cosas que hacer y muchas obligaciones, pero te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo. Nos vamos a quedar con Vero Cruz y aquí Javier Bravo también en el estudio. Bueno, quédame, muy buenas manos. Y un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Gracias. Vero Cruz. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, bueno, ya dimos la nota de que estuviste en rectoría hoy, de que hubo una larga charla con el secretario general de la universidad y que las cosas van caminando a que sea un diálogo productivo entre alumnas denunciantes e instancias superiores de dirección de la Universidad de Guanajuato. Así es, creo que la reunión, la parte más importante es que logramos un entendimiento de qué están ellos diciendo por denuncias formales y qué entendemos en el amplio estándar en materia de derechos humanos de las mujeres como denuncia. Lo que decimos es que existen las denuncias, hay denuncias porque fueron hechos los testimonios incluso por escrito a las autoridades del campus en León. Entonces, denuncias que hay, quizá lo que ellos le estaban o le están llamando denuncias formales y es el paso que sigue, que es lo que ya está en la cancha de la universidad, es iniciar las investigaciones. Es poder ir armando y estructurando un expediente, pues, para que eso, que puedan deslindar responsabilidades y en todo caso ver hasta dónde alcanza la sanción después de haber analizado el caso. Entonces, eso me parece un buen comienzo porque, de hecho, su protocolo dice, eso dice cualquier autoridad, hasta una maestra que una alumna se acerca y le dice que está siendo víctima de acoso, que lo está viviendo, esa maestra ya es autoridad que tiene que darse conocimiento a un género que es la ventanilla especializada para iniciar esta investigación y luego pasar a las otras estructuras. El problema en estos casos de los 17 que hablamos es que se atoraron con las cuatro personas responsables, tanto con el rector del campus en León y con tanto el director y el secretario de la discusión donde ocurrieron estos 17 casos. Entonces, las autoridades tenían conocimiento, las autoridades saben de estos casos. Eso es una denuncia inicial. En todo caso, lo que se tiene que hacer es ratificar y abrir los expedientes correspondientes y eso es lo que se tiene que iniciar ahora. Es decir, una política de cero tolerancia transversal, porque a ver, me parece paradójico y delicado que a la hora que se crea un género, muchas autoridades digan, ah, como ya hay una oficina y una ventanilla, yo ya me lavo las manos. No, no, no. Toda la autoridad, toda la cadenita, toda autoridad en la universidad, un profesor, una profesora es autoridad y tiene que poner del conocimiento para que lo especializado es hacer justo su función. Correcto. Aquí está conmigo también Javier Bravo, Vero. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pero hay una parte importante de todo esto que tiene que ver con, digo, algo que finalmente no deja de causar un extrañamiento mayor, en el sentido de que la universidad fue una entidad, tú lo sabes bien, una entidad muy activa. En aquel 2015, cuando el asunto de la alerta de género era rechazada tajantemente por Miguel Márquez, ellas entraron a la universidad a través de varias académicas, entraron en ese debate público y de alguna manera contribuyeron en este mismo, cuando se estaba dirimiendo el asunto de las 13 recomendaciones, cuando se platicó y se tuvo una conexión directa con la Secretaría de Gobierno. Digo, mucho que mencionar en ese momento, ¿no? Digo, no quiero profundizar en eso, pero lo que sí destaco es que en ese momento la universidad actuó como una especie de garante, una especie de contribuyente en ese debate público. De pronto nos damos cuenta, dos años después, que con el caso Julio César Cala no tenían protocolos. La Universidad de Guanajuato no tenía una instancia, no tenía un mecanismo concreto instruido hacia todo el cuerpo académico para poder reaccionar ante estos casos. Y ahora nos damos cuenta que a pesar de que ya se instituyó, este es prácticamente inoperante. Es inoperante porque hablamos de 17 casos que es tan solo una muestra de lo que ocurre adentro. Digo, ¿cómo has valorado, cómo has reflexionado este asunto precisamente que tiene que ver con el rezago, el atraso y esta lentitud de la propia universidad que se supondría como universidad autónoma y la máxima casa de estudios de Guanajuato debería ser vanguardia? Claro, es que ese es un problema estructural. A mí también me impresiona cómo es más fácil intervenir en los problemas externos, manifestarse, hacer propuestas, consultorías, y hacer que cambie algo afuera. Y la incapacidad de las autoridades, pero también de todos los profesores y profesoras para acompañar los testimonios, las denuncias de las alumnas. O sea, es un problema generalizado. Y yo creo que ahí está eso, ¿no? No es fácil reconocer un problema interno, no es fácil reconocernos como parte del problema, pues entonces por ahí tenemos que empezar. Yo creo que efectivamente, o sea, hay un avance, con respecto a hace tres años hay un avance, hay un protocolo. Hoy estos casos lo que revelan, lo que revelaron es que ese protocolo es insuficiente y que no están dando respuestas efectivas, que se tiene que modificar. Eso ya está, hoy me esperé que eso ya está muy avanzado, sobre todo pensando en las sanciones. Creo que falta un poquito más en las medidas de protección para que las alumnas se sientan seguras. Creo que donde hay que hacer un trabajo muy fuerte a propósito de estos casos es en recuperar la confianza de las alumnas en su universidad. Porque eso quieren ellas, las quieren seguras. Eso quieren ellas, no quieren a los profesores en la cárcel. Quieren que dejen de acosar. Claro, los profesores que reciben un salario público, que son funcionarios de alguna manera al estar en una universidad pública y que, bueno, que son autoridades en materias que tienen mucho que ver en una escuela, por ejemplo, de ciencias sociales y humanidades, pues con temas de derechos humanos, de equidad, etcétera. Si es una incongruencia. Pero te quiero preguntar, porque hoy entrevistamos a Ana Laura, esta chica de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que también nos dice que ha estado trabajando con ustedes, pues la paradoja de que espacios públicos que se certifican como libres de acoso, como amigables con las mujeres, como equitativos, siguen permitiendo que pasen situaciones que nada tienen que ver con eso, ¿no? Claro, no lo son. O sea, me parece que lograr los distintivos, los reconocimientos, los pisos, no corresponden a que las universidades, las instancias públicas, la administración pública y municipal, las empresas, realmente estén resolviendo un problema de violencia contra las mujeres. Y lo más recurrente en todos los espacios es el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. Y las mujeres muy difícilmente se van a enfrentar a las denuncias y a todo lo que eso implique si no hay garantías de, primero, denunciar, de poderlas proteger, de que no se van a hacer cómplices entre ellos, ni lo máximo, que no va a pasar nada. Yo creo que eso se tiene que reformar. Las instituciones tendrían que estar con estos distintivos cuando garanticen y cuando demuestren que están libres de violencia contra las mujeres, que son las reproductoras. Me parecieron geniales muchos de los cartelones en la manifestación del miércoles en el Campus León de jóvenes estudiantes, compañeros de las chicas que denunciaron el martes, hombres y mujeres, decían, por una universidad con perspectiva de género. O sea, no queremos una oficina de género, queremos que toda la universidad tenga una perspectiva de género. Se puede, pero estamos en posibilidad. Sí, eso debe ser. Digo, cuando uno escucha a los profesores y a los directivos tratando de decir que lo menos es que las mujeres se están mintiendo, porque eso siempre está detrás de cualquier denuncia. Incluso si es una niña diciendo que fue abusada o violada por su padre, lo primero que la familia y a veces generalmente las instituciones es que la niña está mintiendo. Como es tan placentero ir a denunciar y es tan realmente una recibe tantas satisfacciones por denunciar, no es así. Cuando una mujer se anima a denunciar cuando lo hacen como estas chavas tan valientes públicamente es que realmente pasaron un proceso de toma de conciencia, se cerraron los canales institucionales, nadie entiende. Luego uno escucha a los académicos que hablaron públicamente y directivos con razón. No tienen ni idea de lo que es la perspectiva de género. Lo menos es que están no creyendo en las mujeres cuando haces una máxima del estándar de derechos humanos y a una tesis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los delitos del ámbito privado tratándose de violencia sexual, acoso sexual y hostigamiento van a ocurrir casi siempre en el ocultamiento. Entonces, la máxima es creerle a las mujeres y de ahí se empieza. Es decir, estas personas que escuchamos tratando de decir que quizá no pasó nada, que quizá están ardidas, que quizá otra cosa externa las hizo ir a hablar. No, es mucho dolor en la rueda de prensa. Creo que la gente que estábamos ahí pudimos sentir el dolor y el miedo de estas muchachas. Y eso es lo que tendrían que empezar a aprender, que es la perspectiva de género, cómo se acompañan las víctimas, cómo se entiende, cómo se escucha, cómo se hace empatía. Falta mucho. Trónica, me parece importante lo último que mencionabas sobre qué concepción es la que tienen desafortunadamente quienes están al frente de las instituciones. Me llama la atención y creo que ahí es donde encaja perfecto esta reflexión, porque lo que estamos hablando es ya de cuestiones que están perfectamente tipificadas. Es decir, son actitudes que están digamos y no perfeccionadas, por lo menos ya están inscritas en la ley, están evidentemente prohibidas, son punitivas, evidentemente, son cosas que realmente se persiguen y que, vamos, no se está exigiendo nada más que el cumplimiento estricto de las normatividades y, este, finalmente las normativas que en este momento ya están vigentes y que están completamente mecanizadas, y que además todavía quizás deberán de estar evolucionando. Pero es finalmente la exigencia primaria. Un reto mayor y creo que eso yo lo dejo como reflexión porque creo que esa es una batalla todavía más profunda que es lo que mencionas de cómo perciben el tema y, este, eso es lo que mencionaba a ver, Espinoza, también lo rescato. Estos comentarios, cuando abordamos a estos, este, catedráticos, algunos aspirantes a rectoría general, otros miembros de la junta directiva, otros jefes de asesores del rector general, otros ex-rectores como Marco Antonio Vergara Larios, Manuel Cabrera Sixto, este, y por ahí yo me quedo con una de las entrevistas un poco más extensas de el único que accedió a una entrevista más o menos formal, Octavio Obregón, que en su momento fue candidato a la rectoría general y haciéndose bolas con asuntos de pasiones, este, que si de pronto había, este, alguna relación y que si luego, digo, metiéndose en un entuerto mucho más complejo de lo que estamos hablando. Eso habla mucho de cómo perciben estos catedráticos, estos doctores, muchos de ellos, otros miembros del Sistema Nacional de Investigadores, eminencias en sus áreas, pero que en esta asignatura no terminan de dimensionar ante qué problemática estamos, ante qué problemática están expuestas las propias alumnas de la Universidad de Guanajuato. Estamos hablando, y ya no es el que tendrá a lo mejor el dato más, más, más certero, más o menos de 30 o 40 años de trayectoria universitaria. Imagínate en esa cantidad de tiempo, cuántos casos quedaron, pues ni siquiera encajonados, cuántos casos quedaron en donde alumnos, alumnas quedaron revictimizados y evidentemente acallados ante una situación de este tipo. pero creo que creo que eso es lo más grave, me parece que caló hondo que hayamos dado nombres de estos profesores, de los profesores que acosaron, que han acosado. Creo que intentar romper el pacto de impunidad y de complicidad machista es lo que realmente está en juego, es decir, la sociedad, la universidad, la gente que tenga, es un tema responsabilizar, estamos acostumbrados a responsabilizar a las mujeres de la violencia vivida, si denunciaron porque denunciaron, si no denunciaron porque no denunciaron, si lo hicieron informal se lo hicieron formal, me parece que está todavía más allá, está tan naturalizada la violencia contra las mujeres, el acoso de quien tiene poder sobre quien no lo tiene porque puede luego figrar, puede intimidar para que no se continúen las denuncias, puede amenazar, puede hacer utilizando el poder, ese es el tema que está ahí de fondo, entonces en realidad el haber evidenciado y dar los nombres para que haya sanción social ahora nos están diciendo, ustedes no están respetando el debido proceso, ya lo que me hicieron, no, no, justo no fuimos a hacer el judicial, las más interesadas en que se respete un debido proceso somos nosotras, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sanción social en principio de la comunidad académica y eso lo tenemos que hacer acompañadas de la indignación social de la población de no permitir estos actos porque es un secreto a voces, es en todos los pasillos de la universidad, no más del día de la rueda de prensa para acá, nos llegan y nos llegan y nos llegan casos de otros campos, de otros lugares, todo el mundo conoce al menos, no hay una sola mujer en este mundo que no hayamos vivido el acoso sexual en la casa, en nuestro trabajo, las mujeres sí sabemos de qué estamos hablando, ellos va a ser muy difícil que entiendan de qué estamos hablando, pero creo que el enojo, que las reacciones tienen que ver con eso, con nuestra intención de romper el pacto de impunidad y de complicidad machista y haber evidenciado los nombres porque están acostumbrados de que siempre hablemos de los nombres de ellas, de las víctimas, para que el mundo las revictimice y el mundo las ataque a ellas, no están acostumbrados a que hablemos de ellos, de los agresores. Pero el lunes van a estar con el rector las víctimas, las chicas que dieron la rueda de prensa, ¿cómo se va a manejar? Esto digo, entiendo que ni los nombres me interesan ni nada, pero ¿quiénes van a ir a hablar con Luis Felipe Guerrero? Sí, vamos a estar las personas, tanto las víctimas como algunas compañeras o la colectiva que han acompañado a las víctimas en estos procesos dentro de la universidad y yo de las libres estaremos el lunes en la reunión con el rector que ya está totalmente pues ahí claro, está atendido el asunto, por esto creo que ya llevamos dos pasos adelante muy importantes, que han reconocido el problema, que han reconocido que había denuncias, que ahora hay que hacer todo el trámite burocrático, ok, pero acompañadas y de otra manera donde esté garantizada la seguridad de las mujeres. Revisar los protocolos como propusieron las firmantes de la Carta Abierta de Académicas Universitarias, ¿sería un siguiente paso después de atender esta primera emergencia más los casos que se acumulen de otros campos y que se presenten en estos días? Sí, se trata de eso, estos 17 casos tienen que servir para resolver estos 17, pero sobre todo para prevenir, no queremos, no queríamos, creo que eso teníamos una claridad, tanto las víctimas como las acompañantes, de no queríamos presentarnos el próximo año haciendo la denuncia de 100 casos, queremos que estos 17 sirvan para prevenir y que no haya más. Pues muchísimas gracias, vamos a estar el lunes ahí muy muy pendientes, yo creo que esto marca una atención después, Verónica, en el asunto de defender derechos de las mujeres ante instituciones que a veces simulan que atienden, pero que en el fondo no están estableciendo cambios sustanciales, dedicándole los recursos necesarios a esto, ¿no? Y creo que algo muy importante es que las estudiantes quieren a su universidad y quieren que su universidad sea un espacio seguro para las mujeres, no la quieren afectar, entonces creo que en esto el rector y el secretario también creo que quieren a la universidad y la quieren mejor. Vero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre por compartir, buenas tardes. Bueno, nos quedamos aquí en el estudio para un cierre nada más, para una conclusión, Javier, pues qué semana, ¿no? Sí, vertiginosa, porque creo que la denuncia tenía esa dimensión, ¿no? Estamos hablando ya de algo completamente estructural, más allá de los nombres, se trata finalmente, como menciona Vero, de un encubrimiento general que normalizó por mucho tiempo ese tipo de casos que revictimizó a muchas de las alumnas, pero que afortunadamente esto está modificando y creo que dos cosas habría que ver como un síntoma de que esto está evolucionando y que está sensibilizando cada vez más a otros sectores. La protesta que mencionabas tú en el campus San Carlos donde participaron alumnos. Creo que es importante eso, es importante que ellos también vayan asimilando esta problemática. No, bueno, creo que la tienen clara, más que sus profesores. Sí, por supuesto, y creo que ahí es donde ellos llevan esa batuta. platiqué yo con ellos el miércoles pasado, precisamente sobre eso mencionaban ellos perfectamente que más allá del género está finalmente el tener una universidad que los proteja, que realmente se sensibilice de la problemática que están viviendo, de la problemática y el riesgo en el que están expuestos. Que los respete como alumnos. Y que tengan ese valor, como alumnos de una universidad pública, autónoma y que además es la máxima de este estado. Yo creo que esa parte es importante. Y la otra que es la de Verónica Espinosa. Nuestro reconocimiento a nuestros colegas periodistas de varios medios de comunicación que tomaron el tema, lo entendieron, lo valoraron. Mucho tuvo que ver evidentemente qué periodistas fueron los que acudieron y se sensibilizaron al tema. Pero creo que la cobertura le dio esa dimensión. Salvo algunos casos, creo que esto de alguna manera es síntoma también de que a través de los medios de comunicación, que es como se hizo la denuncia pública, podemos empezar a notar una evolución sobre el tema, una sensibilización, un manejo del lenguaje adecuado que es importantísimo. Sí, sí. Obre hay una cabeza que decía profesores cachondos. Ayer se refería a ella, aquí el catedrático Alex Caldera. Fue un único medio de comunicación, fue un tabloide. Creo que los demás fueron muy respetuosos y creo que tampoco por ese tabloide habría que ensuciar. el resto del trabajo. ¿En general el trabajo fue importante? El manejo de los nombres que también se ha prestado a que por lo menos dos funcionarios universitarios, el secretario general Héctor Efraín Rodríguez y ayer aquí Alex Caldera, el director de la división, planteen que los profesores están en su derecho, no sé, de demandar, de tomar acciones jurídicas. Bueno, pues sí, sí, sí. Eso yo creo que está valorado como lejo verónica y también esto sería muy interesante, ¿no? Que en un proceso de ese tipo se valoraran todas las posiciones. Digo, si es que algunos se animaran. Lo que me parece impropio es que sea la propia autoridad quien quiera manejar eso como una espada de Damocles. Sí, es un derecho. Es una especie de amago, Es un derecho a los afectados. Los otros lo hacen como para seguir intimidando, Para seguir poniendo la posibilidad de la denuncia. Bueno, creo que lo dejamos aquí. La semana este tema ocupó mucho espacio en la página, también aquí en el programa y creo que lo seguirá haciendo y es más que necesario. Javier, pues gracias. Ya después comentaremos del viaje a Singapur porque realmente lo que hay es poca información en este momento. Sí. Yo cuando sepamos bien a bien y Diego, si no Rodríguez, se digne dar una conferencia, una rueda de prensa donde conteste preguntas, veremos qué se trajo de ese viaje. Me preguntó un colega periodista que por qué ya no escribiste del viaje ya que se sabía quiénes habían ido. Le digo, pues es que ya el misterio terminó. Ya no había más lecturas que hacer. Lo haremos este domingo en la columna de Cuarto de Guerra. Perfecto. Gracias, gracias Javier. Gracias a ustedes que nos acompañaron.